Hola y muy buenas tardes a todos. Hoy os vengo a presentar este Citizen. Es un ProMaster, es una reinterpretación de 1.200 metros. Pero bueno, voy a hablar de esta pieza. Esta pieza, como podéis ver, es un EcoDrive, es un Diver, es un 200 metros de titanio. Puede ser movimiento EcoDrive. Bueno, no voy a hacer un vídeo muy extenso, voy a hablar directamente de la pieza. El de la pieza, pues bueno, ya podéis ver que tiene un toque muy retro. El bisel, como buen Diver, es unidireccional, ¿vale? Tiene bastante juego, no es un bisel que digamos excepcional, la pieza no es una pieza excepcional, pero tiene su punto que es diferente. Es un reloj distinto, diferente al resto de los que vemos, al menos para mí, en sus acabados cuadrados. El reloj mide 55 de punta a punta, 50 sin contar la corona, ¿vale? Son 12 milímetros de ancho, no es un reloj muy ancho, trasera, como podéis ver, roscada, y la corona roscada, como buen Diver que se precie. El caucho sigue siendo un caucho típico de Citizen, un caucho duro. Este tiene toques dorados y negros, que le da un toque más vintage todavía, más anticuillo. No tiene ni hay posibilidad de cogerlo con un armis metálico, pues tanto viene con la correa esta. Una vez que lo ponemos, la trabilla es bastante dura, o sea, se queda bastante fijo, no se mueven, y digamos que la hebilla está muy bien hecha. Es un reloj que está bastante, bueno, curioso. No muestra calidad por ningún lado, o sea, no es un reloj que digamos, hostia, este tiene una calidad excepcional, para nada. Al revés, parece más bien un reloj de juguetillo malo. No voy a decir virguerías de ella, de este reloj, porque no lo tiene. Tiene un toque arenado, parece plastiquito, el reloj parece de plástico, pero es de titanio. Y ya os digo, los acabados no son excepcionales. En este caso, Citizen no ha hecho ninguna virguería de reloj. Por el precio que tiene, razonable. Si fuese una pieza que vale, no sé si vale 380 euros, si costase 250 sería un precio más acorde con la calidad que tiene. Vale, ahora vamos a ver el lumen que tiene. Ha estado cebándose al sol directo, por lo tanto, tiene que ver un buen lumen. Y ahí lo tenéis. Casi que brilla más el pato que el reloj. Pero bueno, no está mal, no está mal. No vamos a decir que tiene un lumen malo, porque eso sería mentir. Parece una auténtica linterna. ¿No os parece? Veo que el lumen vamos bien. Mira cómo brilla. El cristal es mineral, no es tafiro tampoco. Por lo tanto, lo que os digo, para mí esta pieza tendría que tener más calidades por lo que es o lo que se supone, ¿no? Por el precio. Ya os digo que el cristal con esta luz se ve mejor. ¿Sabes? No es un reloj feo, no es un reloj... Pero bueno, es un reloj distinto para tenerlo en la colección, pero es lo que es. ¿No? Pues nada, aquí os dejo el vídeo de este reloj o esta rareza. Aquí veis la trasera. Titanio, todo titanio. Venga, pues lo dicho. Aquí tenéis este Citizen Rare 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!